Bueno, buenos días, estamos con Levi. Buenos días. ¿Cómo estás? Pues estoy súper emocionado, con muchísimas ganas de... Bueno, ya se ha estrenado mi canción, Oír reír. Y, pues, bueno, estoy súper emocionado porque llegue el día y lo vamos a petar. Claro, porque además hemos podido ver esa canción, reír. Sí. ¿Qué mensaje querías transmitir con esta canción? Bueno, yo creo que el mensaje es muy claro, es... Queremos sacar una sonrisa a Europa y al mundo entero, cuando me vean en el escenario. Y el concepto es muy claro, reír. ¿Qué tal? ¿Está compuesto para el programa? ¿Cómo ha sido componer con él? ¿Cómo ha sido la elaboración de la canción? Bueno, pues, la verdad que él compuso la letra, el ritmo y la verdad que cuando yo la escuché fue ¡guau! Incluso me puse a llorar, estaba por la noche en casa. Y fue súper chulo, luego a la hora de los ensayos, de poner retoques, fue increíble, fue increíble. Me llevo una muy buena experiencia de la producción de la canción. ¿Y quién fue la primera persona que me enseñaste la canción? ¿Y qué consejos tuyo? Mi padre. Mi padre la escuchamos juntos y la verdad que fue... los dos súper emocionados. Porque claro, una canción para Eurovisión. Entonces nos emocionamos mucho. ¿Y cómo te imaginas ese escenario de París? Si no creas, ¿cómo te imaginas esa puesta en escena? ¿Cómo te la imaginarías? ¡Guau! Pues me la imagino grande. Me la imagino con colores. Me la imagino con gente a mi alrededor. Que esperemos que sea así. Y pues, es que yo he visto el sitio y es inmenso. Es inmenso. Pero nada, yo quiero que la escenografía vaya de acuerdo con que yo me sienta cómodo y que me sienta como en casa. Que eso también va a ayudar a la hora de cantar. Claro, además, han sido también compañeras que me llaman y mi señoría. ¿Me han podido dar algún consejo para cómo estar encima del escenario y mirar más al público? Pues sí, me han dado muchísimos consejos, que dentro de ellos está este. Y la verdad es que me han dicho que lo disfrute muchísimo y que viva el momento a los máximos. Bueno, con Melendi no he podido hablar mucho, pero es muy pronto hablaré con él. Pero bueno, yo supongo que el consejo que me dará es que viva mucho la experiencia, que me lo pase muy bien y que demuestre mi talento. Y ya para terminar, ¿qué consejo le darías a los hijos y a los niños que son como tú que quieren hacer un día a su señor realidad y a los niños? ¿Qué consejo le darías? Bueno, pues mi consejo desde aquí es que de verdad que hagáis lo que os gusta, que nadie os diga lo que tenéis que hacer y que trabajéis mucho. Que el esfuerzo, la constancia y la dedicación es muy importante. Apuntároslo. Pues muchas gracias. A ti. Mucha suerte para el servicio de mi miembro. Gracias. Gracias. Te quedaremos contigo. Y seguro que vas a quedar del primero o del primer. Muchas gracias.